gracias señoras señores por mantener su sintonía con nosotros acá en su programa enlace de noticias a través de landofino tv televisión a otro nivel bueno llegó la hora de enlazar con puerto rico puerto rico allá tenemos a billy rosado billy rosado pongan atención esta historia que no tiene billy rosado adelante billy un día como hoy 25 de julio del año 1978 hace 40 años y en medio de la conmemoración del día de la constitución del estado libre asociado de puerto rico agentes de la policía emboscaron y dieron muerte a sangre fría a dos jóvenes independentistas que presuntamente se disponían a cometer actos terroristas contra las instalaciones del gobierno en el cerro maravilla el gobernador de turno en ese entonces carlos romero barceló la falta de controles y la corrupción dentro de la dirección de la división de inteligencia de la policía fue el detonante de los hechos en que la gente encubierto alejandro gonzález malavé condujo ese fatídico 25 de julio hasta las torres del cerro y donde un contingente policial los esperaba a carlos soto arribí y arnaldo darío rosado estos fueron ejecutados después de haber sido detenidos y cuando estaban arrodillados poco después el grupo de agentes fue declarado héroes por el gobernador el testimonio del chofer de carro público julio ortiz molina quien fue secuestrado por el grupo de agentes para que lo subiera al cerro denunció que hubo una segunda ráfaga de disparos después de los jóvenes haber sido detenidos esto abrió la caja de pandora a una nueva investigación desde el senado de puerto rico en el año 1981 que permitió descubrir la verdad sobre estos sangrientos hechos y el encubrimiento de estos asesinatos el caso maravilla no ha sido el único pero este ha sido símbolo de una persecución abierta y sistemática por parte de un sistema que los cataloga como subversivos en un principio todo daba indicar que la versión inicial y el heroísmo de la policía del país saldrían por la puerta ancha dado a que las investigaciones del departamento de justicia y el negociado federal los exoneraba pero sólo por un corto periodo hasta que en la década del 80 y el partido de oposición el partido popular democrático con el control absoluto del senado condujo a otra investigación que abrió los ojos a un capítulo negro en nuestra historia cuando los involucrados en esta ejecución y mediante el mecanismo de la inmunidad comenzaron a hablar y así poder hacer mediana justicia a estos jóvenes reportando desde san juan puerto rico para enlaces noticias billy rosado buenos señores interesante esta historia historia del caso maravilla que en puerto rico todo es conocido y se conmemora 40 aniversario de este hecho víctor que se cuenta que uno de los que fue asesinado en él fue a visitar su madre y al momento que se desmontó del vehículo él escuchó una ráfaga y se abrazó de ella y recibió unos cuantos disparos y a la vez también le salvó la vida a su madre a su viejita él murió pero su vieja por lo menos mantuvo la vida aunque de eso hace varios años todavía hay muchas cosas que no están claras se presume que a muchos de esos jóvenes los involucraron sí y los usaron como punta de lanza para ese caso maravilla pero bueno ya eso es historia patria sí bueno con relación a eso es el partido que fue involucrado cuando eso el presidente era calo romero barceló pertenece al mismo partido que el hoy día gobernador de puerto rico muchas gracias interesante vivir y tu reportaje